Luego de muchos años de trabajar en la parte económica de nuestro país, asesorando, gestionando y participando en diferentes actividades financieras y crediticias, el 12 de julio del año pasado, el año 2022, fundamos lo que es Asesoría Financiera y Crediticia ASEFIT, con el propósito de poder prestar servicio especializado a la mediana y gran empresa de nuestro país. Este es el resultado de haber detectado grandes necesidades de acompañamiento en la mediana y la gran empresa. ASEFIT ha constituido un equipo de personas altamente especializadas para poder acompañar elaboración y o evaluación de planes de inversión, planes de negocios, con la certeza de acompañar a los empresarios en la ruta hacia el éxito. También la gestión y estructuración de créditos, de cualquier naturaleza, en cualquier banco del sistema. Nos preparamos en el corto plazo para prestar este servicio también aún con la banca multilateral y con la banca internacional, con fondos de inversión internacionales, que pueden traer fondos al país y potenciar a la mediana y gran empresa de nuestro país. ASEFIT se perfila como la única empresa en el país que va a tener la capacidad técnica de acompañar cualquier proyecto de inversión, no importa el tamaño que tenga. Tenemos el equipo especializado, tenemos un conjunto de profesionales y además con experticia en asesoramiento financiero, el cual vamos a dar opciones a nuestros empresarios. Lo podrán hacer, por ejemplo, por un contrato determinado. Lo podrán hacer de forma permanente a partir de un diagnóstico institucional que haremos de sus empresas para mejorarlas. Pero también lo haremos por resultados, de una forma más desafiante, donde el honorario será en función de los resultados que nosotros hayamos mejorado en la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas. Sabemos que estamos en el siglo de la competitividad, en el siglo de la feroz competencia, en la que necesitamos empresas cada vez más competitivas, no solo para competir entre sí en el mercado nacional, sino también para salir con éxito, con estándares de calidad internacional al mercado internacional. Por eso, ASEFIT se va a convertir en un aliado estratégico, que vamos a trabajar de la mano con la mediana y la gran empresa de cada uno de los rubros del país, en comercio, en servicio, en industria, en generación de energía limpia, etc. Todo inversionista que venga a El Salvador o que esté en El Salvador puede primeramente asesorarse con nosotros de los diferentes servicios que vamos a estar prestando y de esta manera asegurar que su proceso o su proyecto de inversión está garantizado. Nosotros haremos la evaluación de todo lo que es la corrida financiera, de todos los riesgos inherentes internos y externos a los que va a estar sometido. Por supuesto, en la robustez de los supuestos en los cuales ha basado su plan de negocio. Los empresarios tienden a fracasar cuando no hacen las evaluaciones correctas, las validaciones y las mediciones correctas al momento de hacer sus grandes inversiones. En resumen, ASEFIT se prepara para ser un aliado clave de la mediana y gran empresa y por supuesto para potenciar la economía nacional. En la medida que vamos a ser aliados del sistema financiero, en la medida que todo empresario que nos permita poderle acompañar en una gestión y estructuración crediticia, llevará todos los estándares que cada uno de los bancos del sistema demanda. Tendremos la capacidad de acompañarlo, asesorarlo y apoyarlo en toda la preparación documental, en toda la estructuración crediticia, de manera que su proyecto esté casado con plazo, monto, tasa que requiere su empresa, de manera de asegurar que van a ser exitosos en la ejecución de sus proyectos de inversión. En pocas palabras, ASEFIT nace para convertirse en un ícono salvadoreño en los próximos dos años, en términos de asesoría financiera y gestión crediticia. Pero en dos años pretendemos poner los pies en Centroamérica y el Caribe, y poder convertirnos en una empresa que también puede salir fuera del país a prestar su servicio especializado. Y si Dios nos permite, según nuestros planes estratégicos, en cinco años estaremos exportando conocimientos a toda Latinoamérica. Esa es la visión con la que nace ASEFIT. Nos hemos juntado un grupo muy importante de profesionales, de gente con expertise, con conocimiento, para poder trabajar de forma armoniosa con las medianas y grandes empresas de nuestro país. ASEFIT. 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 ASEFIT.